¿Qué es el Fuegos de la Ciudad de Caicedonia? Hemos tenido nosotros el apoyo de ellos en cuestión de alojamiento, transporte, las comidas, todo bien a su debido tiempo. Queremos darle las gracias a todos los organizadores, al coordinador de deportes, el señor Dirceo Ferrin. Siempre estuvo atento y presto a solucionarnos los inconvenientes. Para todos, gracias y felicitarlos.